Jesúsito de mi vida, tú eres niño como yo Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no Rosas para la Virgen María, Caminito hacia mi Consagración, día 17 María nos trae a Jesús Unos sabios de Oriente fueron a Belén guiados por una estrella Para adorar al niño Dios y le ofrecieron oro, incienso y mirra Oración María, yo también quiero adorar a Jesús y de regalo le doy mi corazón Rosa del día Hoy, en lugar de comprar algo, usaré el dinero para regalarle algo a un niño de la calle Pater Nostrum, cuides sinceris, santificetur nomen tum Advenia regnum tum, fiat voluntas tuas, sicut in chelot in terra Pane nostrum cotidiana dano visodie, et dimite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitorius nostris En en nos inducas intentaciones, miseribéranos amallo, amin Santa Teresa de Jesús, una gran mística doctora de la iglesia católica, era muy devota de la infancia de Jesús Prueba de esto es que la imagen del divino niño se encontraba en cada una de sus fundaciones, en sus monasterios Pero hay una de estas imágenes que llama la atención Es conocida como el niño Jesús el Lloroncito ¿Saben por qué se llama así? Según una tradición La pequeña imagen Cuando Santa Teresa de Ávila se iba a marchar y dejar su convento de Toledo Empezaba a transformarse y a hacer pucheros Inclusive Lloraba Así está escrito en el museo del convento en Toledo Como el niño se asoció al duelo de las monjas Al despedirse Santa Teresa Desde entonces esta imagen se llama el niño Lloroncito Otra tradición habla del encuentro personal que tuvo Santa Teresa con el niño Jesús Se cuenta que esto ocurrió en el monasterio de la encarnación en Ávila Cuando Santa Teresa bajaba por las escaleras y tropezó con un precioso niño que le sonreía Sor Teresa sorprendida por ver a este pequeño dentro del convento Se dirigió a él y le preguntó ¿Y tú quién eres? A lo que el niño le responde con otra pregunta ¿Y quién eres tú? La madre le dijo Yo soy Teresa de Jesús Y el niño le respondió con una amplia y luminosa sonrisa Pues yo soy Jesús de Teresa Ave María Santa María Madre de Ora pro nobis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amén Cadena de rosas para nuestra madre Consuelo para el corazón Y mientras que rezo mis ave marías Te alabo y te entrego esta flor Y pongo en tus manos nuestras oraciones Elevo a los cielos estas intenciones Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Amén.